Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Misael Castañeda, y te invito a escuchar la devoción matinal Pablo, reavivado por una pasión, una serie de reflexiones basadas en el libro de los hechos y las cartas paulinas para nuestra vida hoy, escritas por el pastor Bruno Razo. Qué gusto me da saludarte nuevamente en la reflexión matinal Pablo, reavivado por una pasión. Hoy es 29 de junio y el texto para el día de hoy lo encontramos en Gálatas capítulo 6 versículo 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. El título, Los unos y los otros. Carl F. George dice que la frase, los unos a los otros, se repite 59 veces en el Nuevo Testamento. Además, existen muchas expresiones que se refieren a la concordia, al servicio y a la buena relación con los demás. Estén en paz, lavarse los pies, que se amen, conocerán todos que son mis discípulos, sean afectuosos, tengan el mismo sentir, no nos juzguemos, salúdense, espérense, tengan el mismo cuidado, sírvanse por amor, no sean vanagloriosos, no tengan envidia, sopórtense, sean amables y misericordiosos, perdónense, sométanse, aliéntense, edifíquense, exhórtense, abunden en amor, confórtense, estimúlense las buenas obras, no hablen mal, no se quejen, confiesen sus pecados, oren, sean todos de un mismo sentir, sean compasivos, sean fraternales, sean de espíritu humilde, sean fervientes, sean hospitalarios, sírvanse y revístanse de humildad. Pablo añade que debemos sobrellevar los unos las cargas de los otros. El creyente guiado por el Espíritu Santo piensa en los demás y procura servirlos. El legalista no se interesa en llevar las cargas, al contrario, aumenta las cargas de otros. Los fariseos hacían eso. El legalista siempre es más duro con los demás que consigo mismo. Quien es guiado por el Espíritu Santo demanda más de sí mismo que de los demás. Pablo lo ilustra con un caso hipotético, de un creyente sorprendido por el pecado. El legalista busca condenar y esconder sus pecados detrás del caído. El espiritual reconoce sus pecados y busca restaurar, como quien remienda una red de pesca para que continúe siendo útil o restaura un hueso roto. El legalista se alegra cuando el hermano cae y lo exhibe. El espiritual se duele, no compite con que el que erró y no busca quedar bien haciendo quedar mal al hermano. Quien es dirigido por Dios tiene espíritu de mansedumbre, amor y humildad porque reconoce su propia debilidad, mientras que el legalista tiene una actitud de orgullo y condenación, pues él está exento de pecar. El legalista no tiene la disposición de ganar al hermano caído. El espiritual busca salvar porque el amor de Cristo está en su corazón. Giersbeck cuenta que el señor William Wood, fundador del Ejército de Salvación, no pudo asistir a una convención y envió a los hermanos un mensaje en una sola palabra, otros. En una popular tira cómica, Lucy pregunta a Carlitos, ¿para qué estamos? Él le contesta, para ser felices a otros. Luego, ella piensa y pregunta, entonces, ¿para qué están los otros? Pablo nos desafía en nombre del señor a sobrellevar las cargas los unos de los otros. Unos hacen la obra del acusador, otros la obra del consolador. ¿Cuál hacemos nosotros? Hoy es un buen día para ayudar al caído, al que sea equivocado, al que nos necesita. Oremos por él, que sienta el abrazo fraternal de Cristo. Esta fue la reflexión del día de hoy. Que Dios te bendiga. Esta fue una producción de la Iglesia Universitaria de Montemorelos en México. Te saluda el Pastor Francisco Soto. Hasta la próxima.